Mermas económicas de un 50% reportaron comerciantes ubicados en el primer cuadro de la capital michoacana a consecuencia del plantón de normalistas y miembros de la CENTE instalado en la plaza Melchoro Campos durante siete días. Jorge Lucas, de oficio panadero, indicó que durante los días de manifestación y por el plantón se quedaba gran parte de su mercancía, mientras que para Marina, también comerciante de bisutería, hubo ventas nulas en su negocio. Pues la mera verdad sí nos afectó bastante porque la gente se asusta y ya no puede venir al centro, ¿por qué? Porque ya no sabe uno con eso de que son vandalismo, muchas pérdidas nosotros en cuestión de las ventas. La gente no quiere venir aquí al centro porque hay mucho tráfico, muchas calles cerradas, entonces evitan venir y la verdad a nosotros sí nos bajan las ventas. Las afectaciones también se reportaron en la plancha de la plaza Melchoro Campos, donde piezas de cantera rosa fueron rayadas con consignas y desprendidas por los llamados maestros democráticos. Se ve afectada mucho, más que nada el centro histórico y todo eso, porque es pura cantera y realmente sí se ve feo que hagan eso. La realidad es que no deben hacer ese tipo de acciones, dañan a la ciudad, dañan el mismo prestigio de los maestros. El área de coordinación del Centro Histórico de Morelia evaluará los daños ocasionados en los inmuebles catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad.